El documental del mes llega a la Argentina. En España, Chile, Uruguay y ahora en Argentina. Todos los meses, el primer jueves de cada mes, es una historia increíble, el documental del mes. Historias de amor, historias de dolor, historias de alegrías, historias cercanas, historias lejanas, historias de antes, historias de ahora. O simplemente, historias. El documental del mes. Una historia increíble cada mes, ahora en Argentina.